Nos rodea una cantidad enorme de noticias, muchas de ellas son contradictorias, pero todas adoptan el discurso científico para hacerse más creíbles. Así se viralizan informaciones pseudocientíficas, plagadas de errores, de inexactitudes que tienen que ver con la COVID-19. Una de estas recetas mágicas que se están promocionando es el uso del dióxido de cloro o derivados. En realidad, este es un producto de uso industrial y no está aprobado como un medicamento para tratar la enfermedad COVID-19. Según la Organización Panamericana de la Salud y diversas organizaciones científicas, puede causar problemas en los tejidos humanos, claramente, por ejemplo, también en los riñones, en el corazón y en la sangre. En estas circunstancias es vital informarse con fuentes certeras y evitar difundir rumores infundados. Por eso es importante tener en cuenta el proceso de la investigación clínica que va desde las etapas preliminares con estudios en animales a diferentes fases con investigación en seres humanos. Hay ocasiones en que la información puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Tenemos que tener en claro que el principal interés cuando difundimos una noticia que puede tener impacto en la salud de la población, especialmente en situaciones como esta de pandemia, tiene que ser el bien público, no ganar seguidores o puntos de rating. ¡Suscríbete al canal!